acá está iniciando vamos a ver vamos a ver está teniendo actividad aquí viene aquí viene está iniciando acá lo tenemos bien el programa de instalación de windows 11 lo tenemos acá en vivo y directo vía satélite vamos a darle a la siguiente y vamos a instalar ahora vamos a ver le decimos acepto y le decimos siguiente y acá ya me tira acá o me llega acá directamente a esta ventana y no me deja seleccionar la versión de windows 11 que yo quiero instalar en mi equipo por ejemplo si quiere instalar la versión de la versión pro no me la deja seleccionar y si quiere la versión de la versión home no me la deja instalar no me deja seleccionar la versión que quiero tener en mi equipo le vamos a dar solución en vivo y directo vía satélite y estamos acá vamos a dar la solución a este pequeño gran problema pero por qué pasa esto porque no aparece la opción de seleccionar la versión que yo quiero instalar de mi windows profesional home etcétera etcétera es porque tu windows cuenta con una licencia ya en su hardware y que viene por de fábrica un pre licenciamiento bien el programa de instalación lo que hacen al iniciar él detecta esa licencia y automáticamente te instala la versión correspondiente para que no tenga problemas de activación pero resulta que yo quiero o tú quieres instalar otra versión distinta a la que tienes ya licenciada en el equipo vamos a hacerlo ok primeramente ya debemos tener preparado nuestro pendrive muteable con windows 11 hemos descargado la iso correspondiente tengo un vídeo tutorial donde te explico cómo descargar la última versión de windows 11 puede ser la versión 64 o 32 mil directamente desde la página oficial de microsoft adicionalmente en ese mismo tutorial te explico cómo crear un pendrive muteable con dicha iso en rufus aunque te va a aparecer arriba y también va a tener en la descripción tengo el vídeo tutorial rapidito rápido 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 fácil y sencillo que bien que lo primero que debemos hacer vamos a crear un archivo txt en nuestro escritorio puede ser en cualquier parte de su equipo en cualquier lugar bien vamos a dar acá preferiblemente aquí para trabajar más cómodamente en el escritorio vamos a proceder a abrirlo y vamos a copiar unas líneas allí en este archivo yo lo tengo por acá la mano yo tengo aquí abierto aquí ok vamos a copiar estas cuatro líneas que tenemos acá en dicho archivo ya le voy a explicar para que sirve también esta línea de acá abajo ya lo vamos a ver no se me vayan me adelanten el vídeo ustedes van a seleccionar ustedes van a hacer la configuración que más les conviene ya los aplicar ok vamos a copiar esas líneas acá entonces acá cerrar esto y le vamos a decir guardar ok ya tenemos la primera parte acá hecha muy importante estos siguientes pasos porque de ello va a depender si le funciona o no ok abran cualquier carpeta y vayan a la opción donde le vas a decir al sistema operativo que te muestre las extensiones de los archivos muy importante esto ok vamos a dar aquí mostrar en este caso windows 11 lo podemos ver en la opción ver bien y le vamos a decir mostrar y le vamos a decir extensión de nombre de archivo ok vamos a cerrar acá bien en windows 10 puede ser que sea un poco distinto la forma de que te muestren los las extensiones de los archivos y también en windows 7 es un poquito distinto ustedes lo van a buscar es facilito rápido y sencillo vamos ahora a proceder a cambiar el nombre al archivo que acabamos de crear y modificar vamos a decirle acá y le vamos a colocar el siguiente nombre y vamos a borrar todo lo que tenemos acá todo háganlo todo igualito como yo lo estoy haciendo y le vamos a decir punto c fg y le damos enter ok aquí le debemos decir sí y aquí ya tenemos nuestro archivo preparados como ya te dije es muy importante que hagas esto tal cual como está para que te funcione correctamente aquí ya puedo volver a la configuración que tenía anteriormente vamos a decirle que ya no me muestran las extensiones de los archivos ya no me interesa eso bien vamos a darle ahora a copiar bien yo lo voy a dar acá copiar voy a decir copiar me voy a ir al pendrive boteable donde ya tiene la versión de windows 11 correspondiente aquí lo tenemos windows 11 y me voy a ir a una carpeta que se llama source muy importante sources source bueno como se pronuncia ok aquí está y le vamos a decir pegar el archivo allí correspondiente aquí viene excelente ya está copiado ok vamos a cerrar acá y ahora yo voy a proceder a iniciar a través del pendrive boteable para ver si efectivamente me va a aparecer la ventana correspondiente porque yo lo voy a dar acá primero voy a detener voy a tener la grabación porque evidentemente no voy a poder seguir grabando con por este medio que vamos a detenerla bien acá estamos voy a proceder a reiniciar y decirle que me inicie a través de el pendrive que tengo acá boteable bien vamos a darle reiniciar yo voy a entrar en bios y voy a configurar el respectivo boteo ok tal cual como lo vimos en el inicio del vídeo vamos a dar acá este entra con esta máquina le no vendrá con f2 excelente ya estamos acá en la bio no se me vayan que también le voy a aplicar la otra forma de darle solución son dos configuraciones distintas y ustedes van a seleccionar la que más le acomode ok vamos a darle acá y yo voy a decirle que me inicie a través de el pendrive ok vamos a la cax y salir todo acá en vivo y directo para que sepan que efectivamente funciona las configuraciones que le estoy explicando ok bien acá lo tenemos pero antes de continuar le voy a dar o le voy a recomendar un vídeo tutorial que yo hice muy interesante que le va a servir posterior a que ustedes le den solución a este pequeño gran detalle que estoy explicando en este tutorial durante la instalación de windows 11 se van a fijar que en algún momento les va a pedir que hagan inicio de sesión con una cuenta microsoft y si no la tienen le va a dar la opción de crearla pero resulta que si ustedes quieren crear continuar con una cuenta local no la van a poder crear como lo hacían tradicionalmente en windows 10 o en windows 7 windows 8.1 etcétera etcétera en este vídeo tutorial te digo cómo solucionar ese pequeño gran detalle también para que puedas continuar con la instalación con una cuenta local lo que hay que aparecer arriba y también lo va a tener en la descripción vamos a dar el siguiente y le decimos instalar ahora ok todo también directo vía satélite vamos a acercar un poquito acá esperamos un ratito y aquí ya tenemos nuestra ventana para seleccionar voy a acercar un poquito para seleccionar la versión que nosotros queremos instalar en este equipo dice la home la educación la pro y producción y pro para word station ok así que vamos ahora a la segunda forma de configurar estas opciones que ya le voy a explicar bien ahora la segunda forma de darle solución a este pequeño gran problema ok vamos otra vez acá y si creamos el archivo en base a estas cuatro líneas ok el cual nos permitió seleccionar la versión del sistema operativo que nosotros queremos instalar pero hay otra forma de decirle al programa de instalación de que me instale automáticamente la versión que yo quiero que como eso con estas cuatro estas cuatro estas seis líneas que están acá y específicamente vamos a modificar es esta que tengo acá yo tengo acá dice profesional obviamente va a instalar la versión de windows 11 versión profesional si tú quieres instalar otra versión pues aquí es la oportunidad de escribir lo modificamos y hacemos el mismo procedimiento que vimos en el paso anterior lo que todas estas líneas que tengo acá se las voy a dejar en la descripción para que ustedes fácilmente puedan copiar y pegar en sus archivos correspondientes ok esto ha sido todo gracias por ver mi vídeo soy José Peña tutoriales tecnología y soporte técnico para ustedes chau hasta la próxima